Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa, ¿cómo estás Walter? Hola Fabián, hola gente, aquí estamos una vez más haciendo Fiesta Tropical. Un programa con... ¡No, mi mito! Porque va... ¡Levantando vuelo! Y siempre... ¡Un paso adelante! ¡Tomá! ¡Cómo andamos, querido! ¡Espectacular! Sí, señor. Estamos con visitos y... Vino, vino el director. Hoy está. Atención, vino. Si llegamos en Macana, nos dice... No, a nosotros no, a ellos. A ellos. Está el jefe supremo, muchachos. ¡Ojo al charqui! Ahí me ha pasado un dato, dice que... Le dicen... ¿Cómo era? ¿Cómo? 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 Para. Me ha matado, no lo escucho. No, no, no. Anda, pregúntale. Anda, pregúntale. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo le dicen? Chivo ateo. ¿A quién? A tiña. ¿Por qué? Porque no cree que lo cuartes, dice. Ahí está tu amigo, ¿ve? Ahí está, mirá. Ahí está tu amigo, ¿ve? Ahí está. Viene ahí. Ahí está. Ojo que está el director supremo. No vayan a Semacana. Más o menos estamos, ¿no? Ahora. Regula el equipito que tenemos ahora. No, calcula ese equipo, mirá. Ya solo se hace el programa. Ya está. Lástima el sonidista que trae sus accesorios malos. No sé si lo, ¿qué te parece? ¿Le mostramos la nueva adquisición o no? Mostrá, mostrá ese pie, mostrá ese pie. Mirá, mirá. Ahí está, eh. Mirá, de 10. Ahora el tuyo, Walter. ¿Cómo estás? No, está, déjalo. ¿Sí? ¿Sí? Déjalo. ¿Sí? Va a cortar el sonido. Señor director, ¿mostramos o no? Mostrá con la imagen, aunque corte la... Mostrá, mostrá lo que es ese pie. A ver, ¿ah? De lástima, mirá para acá. Ya porque... Mirá vos. Si supiera la gente en lo que ha puesto las luces, Dios. Bueno, son cosas que están detrás de cámara y no se ven. Qué bárbaro. Bueno. Qué lástima que no se ven porque si llega a ver la gente que está trabajando detrás de cámara, ¿qué equipo que tenemos, papá? Imaginate. Ni Matista. Se va a sorprender más de uno. Bueno, vamos a darle la bienvenida a las Malvinas. ¡Eh! Pará, pará. Ante las Malvinas. Tu centro de compra. No, ¿qué centro de compra? Un shopping. La verdad es un shopping, ¿no? Hay de todo. Entra en España y sale, te cansa de caminar. ¿Qué es? Cuéntate que es caminar toda la banda. ¡Chongo! Sí, así, abajo, en todos lados. Tiene lo que busque, tiene las Malvinas. Che, me voy con... Y en el día de niño tenemos... Por eso estaba por contar la gente. Me voy con Walter. Casualmente ayer. Sí, señor. Vamos a las Malvinas y tenía, ¿qué parece? Dina y chango ahí, lleno de juguete. Y el tonto andaba en los triciclitos. Pero andaba en los triciclos el tipo, probando. Hay un triciclo grande. Bueno, en ese andaba, ¡eh, chango! Y un changuito me dice, ¿cuándo sale el mono este? Me dice, ¿cuál le diste? No hay mono patín, me dice. Y a mí me dice, ¿cuándo sale el oro? Y bueno, después hay camas, hay toda la parte de decoración, tenemos toda la parte de electrodoméstico. Cada moto que tenemos ahí. Motos, impresionante. Así que vamos a ver si mangueamos alguna por ahí. Mandamos un saludo a toda la gente. Ahí está el popular... Van aquí a la banda y lo encuentran, el popular Pedro Agüero. Ahí está. Un playboy, ¿eh? Un playboy. Ah, él es el playboy. ¿Lo conoce Pedro Agüero usted? Qué personaje. Mirá, mirá, Hugo. ¿Lo conoce, Hugo? Sí. Se habrá tenido noche en el antiguo boliche que estaba allá en el Parque Aguirre, ¿no? ¡Oh, papá! Sarabá. No me lo nombres, por favor. Bueno, Las Malvinas. Sí. Si querés ir a comprar lo mejor de lo mejor para tu casa, para lo que quieras. Sí, fían que no. Ahora, claro. Ah, bueno. Lleva el documento, ya está. Ni reciba un sueldo, no te pides. Nómbrame, nómbrame. Ahí en España es 3.70, la banda, está el shopping. El shopping. El shopping de todos. Bueno, también en Santiago, en la calle Buenos Aires, 626, ahí está únicamente motos. Ajá. Y después al frente de aquí de la España 3.70. Todo lo que es decoraciones. Sí, señor. Ahí está Las Malvinas. Y bueno, obviamente en Peatón del Santiago también tenemos otro negocio más. A ver. Las Malvinas es el shopping más grande de Santiago. ¿Usted dónde compra las cosas, tiña? Las Malvinas. Las Malvinas. Ah, por supuesto. ¿Usted dónde compra las cosas? Las Malvinas. Muy bien, los changos. Usted, Juan Josami, ¿dónde compra las cosas? Las Malvinas también. ¿Usted, Hugo? Malvinas. Mirá, 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 ¿por qué? A ver, ¿dónde compra las cosas, Hugo? En Las Malvinas, por supuesto, obviamente. ¡Qué locutor! ¡Tu centro de compra! ¡Oh! Las Malvinas. Su centro de compra. Ahí está. Bueno, y Pini, ¿ustedes de qué barrio es? Las Malvinas. ¿Qué le pasó ahí? Ah, lo mordió un perro, dice. Bueno, Walter, empezamos. Ah, un saludo a mi abuela que se ha caído, mi abuela, en el baño, se lastima la pierna. ¿En serio? Está herido, mi abuela, le mando un beso grande, que te recuperes pronto. ¿Cuándo ha caído? Vamos a empezar. Hoy. Hoy. Hoy ha caído. Ah. Así que ahí no va a poder bailar ahora el fin de semana. No, yo pensé que me he caído el domingo. No, 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 hoy ha caído. Hoy ha caído. Se lastima aquí mi abuela, pobrecita, le mando un beso grande. Bueno, un saludo grande para Blanca Paz, de parte de nosotros dos y de todo el equipo de Fiesta Tropical, que se recupere pronto. Sí, señor, ustedes están enamorados de unas chicas amigas mías, los muchachos. Están re enamorados, me piden el teléfono todo. ¿Sí? Sí, no quiero decir quién porque me lo van a pegar. ¿Vamos a recordar a la gente dónde estamos saliendo? ¡Vamos! Bueno, Fiesta Tropical está saliendo en la Aurora, Clodomira, La Banda, Vilmer, Beltrán, Forre, Fernández, Atamiski, Villa Atamiski, Loreto, Álraga, Nueva Francia, Santiago Capital, Pozo Hondo, Campo Gallo, Tintina, Donadeu, Herrera, Colonia Dora, Icaño, Real Sayana, Pinto, Bandera, Los Juríes, Añatulla, Los Telares, Suncho Corral, Garza y Matará. Un abrazo para toda esa gente que está viendo Fiesta Tropical, la locura de los viernes y de los fines de semana en todo el interior. Después vamos a leer los mensajes de toda la gente que está mandando constantemente su mensajito de texto, así que muchísimas gracias. Un saludo para la gente que nos ve en YouTube también, Walter. Ahí está, en YouTube TV, así que va, en YouTube TV, Fiesta Tropical TV, ahí en YouTube y en Facebook Fiesta Tropical. Bueno, vamos a presentar a este artista que es amigo nuestro de hace mucho, es un atorrante más amigo nuestro. Así tiene que ser. Ya lo vamos a indagar. Ya lo vamos a indagar. Vamos a hacer un par de preguntas mortales. El tipo es cuentista también. Cuentero, eh. También, no. Hace el cuento el tío también, ¿no? El tipo es mentado para los cuentos y para decir... También, vamos a contar eso también. No sé que cuente alguno. El tipo se cansa de comprar autos, choca, compra otro auto. Ahí nomás cambia. Bueno, choca, compra otro auto y nomás. Cambia como cambia de medio. Qué capo que sos, ya. Lo que es la fama, hermano. Bueno, llega aquí. Es nuestro de aquí, de la ciudad de la banda. Disculpa, nada que ve con ti, ¿no? No, no, no. Ha perdido una rueda y ya quedó con tres ahí, eh. Pará, mostrán. Tiña, ¿cómo está su auto? ¿Qué ha pasado? Ya está bien, está andando. ¿Está andando? Sí, lo que pasa es que no andan ustedes, bro. Ustedes son los Jetta, por eso. Sí, escuchá. ¿Y las ruedas? ¿Encontró las ruedas o no? ¿Ah? No, las ruedas no. ¿Qué ha pasado? Y compró otra. ¿Ah, compró? ¿Ah, compró otra? Con el vuelo el sueldo que ganó aquí, compró otra. ¡Ah! Más vale. Bueno, vamos a darle música. Encima le lo de comer todo, ¿no? Sí, encima. Bueno, llega aquí a Fiesta Tropical, es bandeño nuestro. Se lo conoce más que por la música del recuerdo, por cantar cuarteto, pero él canta de todo. Es bolichero, es fiesta privada, es separación, es divorcio, en todo lo que está él. Cualquier acontecimiento lo encuentra. Pero no sé si propio. ¡Llega aquí a Fiesta Tropical, atención para todos ustedes! ¡Hugo Migueles! Yo, el último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy, te mando estas 25 flores, recibelas, mujer, no digas no. ¡Ahora las palmas! ¡Pones agua fresca en un jarrón! ¡Llévalo al jarrón! Y si un día sientes frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. Pones agua fresca, pones agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras se discreta. Y si un día sientes frío tu corazón, pues tú sabrás si escondes mi tarjeta. ¡Vamos con las palmas! Si, de seguir ocupada con tus cosas, perdóname si en algo interrumpí, oh, mandándote estas 25 rosas, las horas que a diario pienso en ti. ¡Ahora las palmas! ¡Pones agua fresca en un jarrón! ¡Llévalo al jarrón junto a tu cama! Si un día sientes frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. Pones agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras se discreta. Y si alguien te pregunta, pues tú sabrás si escondes mi tarjeta. Pones agua fresca en un jarrón, pones agua fresca en un jarrón, llévalo al jarrón junto a tu cama. Y si alguien te pregunta de quién sos, recuerda mujer que alguien te ama. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video